Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy vamos a hacer una instalación de Alma Linux. Alma Linux es una distribución empresarial que surgió a partir de que CentOS se convirtió en AgString para RedHack Enterprise Linux en lugar de ser DownString. Actualmente Alma Linux también dejó de ser compatible o dejó la compatibilidad uno a uno con RedHack Enterprise Linux y actualmente es binariamente compatible con RedHack Enterprise Linux. El uso fundamental de Alma Linux es en servidores, pero en el día de hoy vamos a hacer una instalación del escritorio Genome, teniendo de esta manera un escritorio sumamente estable y además sumamente bien probado con todas estas características empresariales. Para hacer la instalación vamos primero a la parte de descarga y como podemos ver tenemos varias opciones en el día de hoy. Vamos a seleccionar la opción Boot. Esta opción Boot permite descargar los paquetes desde internet y hacer la instalación o completar la instalación desde internet. Por lo tanto es necesario estar conectado a internet. En el caso de que usted quiera hacer una instalación offline, o sea desconectado de internet, use esta imagen DVD. Bueno, yo me he descargado esta imagen y me he creado una imagen virtual con la herramienta Boxes, una excelente herramienta de virtualización. Como pueden ver acá ya tengo la imagen con las especificaciones, pero yo le voy a dar 4 GB de memoria y voy a usar 200 GB de almacenamiento en disco duro. Ahora voy a crear esa máquina virtual y me va o me va a mostrar estas opciones que vieron acá y yo voy a seleccionar instalar Alma Linux, la cual me va a lanzar el instalador. En este caso el instalador es Anaconda. El instalador por defecto, o sea, el instalador que usa Fedora, RedHack Enterprise Linux y las distribuciones que están basadas en RedHack Enterprise Linux. Este es un instalador que tiene bastante tiempo de haberse desarrollado, por lo tanto es un instalador que ha evolucionado en el tiempo y como podemos ver es un instalador con una interfaz gráfica y que es muy fácil de usar. En este caso es nos está solicitando el idioma que debemos usar durante el proceso de instalación. Voy a seleccionar el que está por defecto. Le digo continuar. Creo que le di continuar. parece que tiene algunos... Sí, el asunto es que como pueden ver se reajustó el tamaño de la pantalla debido a que aumenté o le dije a la máquina virtual que usara la pantalla completa. Ahora le digo continuar y aquí tenemos las diferentes opciones para configurar la instalación. Voy a cambiar por ejemplo el teclado que en lugar de español voy a usar el teclado en inglés. Voy como usamos el idioma español. Aquí tenemos que poner inglés y vamos a seleccionar inglés con este esquema para poder acentuar las palabras. Ahora si quiero puedo eliminar el español. Ahora digo hecho acá. Este es el soporte de idioma. ¿Qué es el soporte de idioma? Bueno, es el idioma en el cual puedo seleccionar o sea, el idioma que voy a seleccionar en el cual va a instalarse mi sistema operativo. O dicho de otra manera, el idioma del sistema operativo. Aquí puedo cambiar la fecha y la hora. Las fuentes más cercanas que sería el servidor espejo más cercano. En este caso, como lo pueden ver aquí, lo dejo por defecto. Aquí la fecha y la hora. La selección del software. Vamos a seleccionar el software, el destino de la instalación. Ahora vamos a seleccionar el software y como nosotros vamos a hacer una instalación del escritorio Genome. Podemos usar esta primera opción o podemos usar server también y marcar Genome. o podemos usar estación de trabajo con la diferencia de que en estación de trabajo se me instala la aplicación de correo Evolution y si me instala un notificador de errores. O sea, se me instala una herramienta para poder mandar los errores que se detecten a los servidores de Alma Linux. En este caso, yo voy a seleccionar servidor con interfaz de usuario. Ahora voy a seleccionar la contraseña de ROOP. Una contraseña muy fácil, por lo tanto, tengo que decir hecho y hecho. Aquí puedo marcar bloquear la cuenta de ROOP para que cuando me inicie sesión no pueda autenticarme o iniciar sesión con el usuario ROOP. En cambio, si quiero permitir el acceso SSH de ROOP con contraseña. Le digo hecho. Ahora la creación de un usuario estándar. Es bastante intuitivo este instalador. Es bastante intuitivo. Es claro. Es fácil de usar la contraseña. Y voy a hacer de este usuario administrador. Aquí tengo otras opciones para este usuario. Como pueden ver, le digo hecho. Debo dar dos veces debido a que la contraseña es débil. Ahora voy a seleccionar el destino de la instalación. Aquí selecciono el disco duro. Aquí si quiero añadir otro disco duro para que se detecte durante el proceso de instalación. En lugar de decir automática, voy a seleccionar personalizada. ¿Por qué? Porque quiero un esquema de particionado personalizado donde yo pueda asignarle los espacios, una cantidad de espacio en disco duro determinada a cada partición. Digo hecho. Y aquí voy a seleccionar en lugar de volúmenes lógico, voy a usar partición estándar. ¿Dónde es recomendable usar volúmenes lógicos? Por ejemplo, si usted tiene intención de redimensionar las particiones y redimensionarlas en caliente, entonces es bueno usar volúmenes lógicos. Si usted tiene más de un disco duro físico y desea que su sistema operativo lo vea como si fuera un solo disco duro, sumando el espacio que tiene cada disco duro, entonces también es bueno usar volúmenes lógicos. Pero en este caso, como solo tenemos un disco duro, entonces vamos a seleccionar la partición estándar y no vamos a encriptar los datos. Así que voy a crear mi primera partición y voy a seleccionar que mi primera partición es la partición de ROOP. Voy a seleccionar, voy a darle 30 GB de espacio. Así que añado la partición y ahí como pueden ver, aquí tengo otras opciones. Si quiero agregarle una etiqueta, esto es como se va a ver en el administrador de archivo. Se va a ver como existen. Así que ahora agrego mi próxima partición. Voy a seleccionar que en Home yo quiero darle 158 GB. ¿Por qué? Lo van a ver porque el resto lo voy a asignar a la partición SWAT. Para las computadoras de escritorio es recomendable tener particiones SWAT, ya que de manera general es probable que usted tenga más aplicaciones abiertas que la RAM que tenga disponible. Y entonces el sistema operativo necesita hacer SWAT. Otra ventaja de usar SWAT es que permite hibernar su computadora. Y por último voy a adicionar la partición SWAT y que se la asigne automáticamente. Tiene 22 GB de SWAT. Es demasiado. Me parece que es demasiado. Unos 558 se pueden cambiar acá. Bueno, podemos cambiar. Quizás vamos a darle 40 GB de espacio a la partición de ROOP y aquí actualizo. Ahora sí. Bueno, vamos a ver. No actualizó parece. 30 GB. 40. 40 GB. Pues no actualizó. De todos modos. De todos modos. Como dice que no se actualizan los cambios hasta que usted no diga comenzar la instalación. Así también es que aquí entonces debemos seleccionar una partición de cuánto? De 12 GB para SWAT. Que yo creo que para computadoras de escritorio podemos ver aquí sí. Sí está bien. Ahora vamos a seleccionar espacio disponible. Vamos a seleccionar 40,85 GB. Ahora digo actualizar y solo tengo disponible 2 MB que estos no los puedo asignar. O vamos a seleccionar. O vamos a hacer una cosa. Vamos a crear de nuevo las particiones. Vamos a eliminar acá las particiones. Vamos a eliminar las particiones. Ok. Vamos a particionar de nuevo. Vamos a... ¿Cuánto le vamos a dar? 40 GB de 200 me quedaría 160. 160 como podemos ver acá. Vamos a asignar 150 a home. ¿Por qué debemos asignar el mayor espacio a home? Porque es una computadora que vamos a usar para escritorio. Por lo tanto vamos a seleccionar. Vale. 150 GB. Aquí podemos decir que este es el sistema. Y este es datos. Podemos hacer así. Esta es la etiqueta. Y ahora sí. 10 GB vamos a asignárselo a la SWAT. 10 GB. Perfecto. Ya tenemos nuestro esquema de particionado. Así que termino la parte del esquema de particionado. Le digo aceptar los cambios. Y ahora sí voy a comenzar con la instalación. Y bueno, aquí como esto se demora, se demora, digamos, alrededor de 8 a 10 minutos, yo voy a detener el video y luego lo reinicio una vez completado el proceso de instalación. Hemos terminado el proceso de instalación, así que nos queda reiniciar el sistema. Recuerden que todos los videos que hacemos están disponibles en Library. En la descripción, dejo el enlace al canal. En esta plataforma, dejo el enlace a mi blog Libreby.net. Y aquí tenemos a nuestro flamante escritorio Genome, nuestro flamante escritorio Genome y instalado en Alma Linux. Vamos a ver cuál es. Vamos a ver cuál es la versión de Genome. Tenemos un Genome 40.4. Por lo tanto, es un Genome que no está tan desactualizado. Por lo tanto, tenemos un escritorio súper, súper estable y me doy cuenta que es bastante eficiente, bastante rápido, funciona bastante bien con 4 GB y también tenemos una instalación mínima. Podemos ver acá que solo tenemos estas aplicaciones instaladas. Lo único que me hubiera gustado es que nos instalara esta aplicación por defecto, que es una aplicación para administrar su cámara y en el caso de que usted no tenga cámara, entonces la tiene ahí por gusto, aunque la puede desinstalar. Y como podemos ver, acá tenemos otros utilitarios, pero es una instalación bastante mínima, bastante mínima. Y aquí tenemos el administrador de paquetes y podemos ver las aplicaciones instaladas. Como pueden ver, es una instalación sumamente mínima. Así que podemos desinstalar incluso la aplicación de la cámara. También podemos desinstalar copy porque es para un escritorio, una computadora de escritorio y no la necesitamos, no lo necesitamos. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos una instalación bastante mínima. Otra de las cosas que te permite hacer Alma Linux y las distribuciones basadas en RedHack Enterprise Linux o que están basadas en la filosofía de RedHack Enterprise Linux es que se puede hacer una instalación automática usando un fichero de configuración que se llama Keep Start. Bueno, pues aquí tenemos un Genome 4.40 con Alma Linux 9.2 y podríamos preguntarnos por qué usar una computadora o usar un escritorio en un sistema operativo empresarial. La respuesta puede ser que usted en su empresa quiere tener un ambiente homogéneo, un ambiente bastante similar en cada estación de trabajo y bastante similar en todas las computadoras de manera general, incluyendo los servidores. Además, que de esta manera también podría alojar en sus propios servidores los repositorios de Alma Linux y digamos que todas las computadoras de o todas las estaciones de trabajo de su empresa estarían conectados a ese repositorio. Y por lo tanto, se ahorraría ancho de banda y también sería el proceso de actualización mucho más fácil y se aplicaría a todos de una manera uniforme y de una manera mucho más rápida. También porque de esta manera tendría un escritorio sumamente estable, estable como una roca y también por lo que veo minimalista y bastante rápido. No voy a hablar mucho de Genome porque lo hemos hablado en ocasiones anteriores, luce bastante bien esta instalación, se ve bastante bonito. Así que sí se puede instalar Alma Linux en computadoras de escritorio. Así que esto es lo que quería mostrarle por el día de hoy. Nos vamos y nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.